Hola a todos y todas, hoy os traigo lo que es mi rutina facial, qué productos uso y en qué orden y si queréis verlos, quedaos a ver el vídeo. Bueno, lo primero que hago es lavarme la cara, lo hago con este agua micelar, el que estoy usando ahora es el de Essentials, de B, que es la gama blanca del Eroski, es un agua micelar limpiadora, lo podéis ver ahí. Que es especial para pieles sensibles, con extracto de malva para rostro y ojos, no tiene parabenos, no tiene alcohol, trae 200 mililitros, me va bastante bien. Me gusta más la de la gama de hidra vegetal de Iberrocher, pero bueno, me hacía falta urgentemente, era un sábado por la tarde y compré esta. Luego, acto seguido, utilizo tónico facial, estoy usando este de la gama hidra vegetal de Iberrocher, ahí lo podéis ver. Tónico hidratante, con savia vegetal hidrocaptadora, que tiene 200 mililitros, me lo aplico con algodón por todo el rostro, y luego lo dejo reposar en torno a un minuto, para que se absorba por la piel. Decir también que utilizo mascarilla y esfoliante, pero lo utilizo un par de días o tres por semana, no lo uso todos los días, y el esfoliante que estoy usando ahora mismo, que se me está casi acabando como podéis ver, es el de la gama de hidra vegetal de Iberrocher, que es un esfoliante hidratante, luminosidad y frescor, con savia vegetal hidrocaptadora, que trae 75 mililitros, me va bastante bien. Si tenéis la piel sensible y os gusta que esfolie de verdad, este es vuestro ideal. Da para bastante, esfolia muy bien, pero sin llegar a hacer daño a la piel, y es el que más estoy usando ahora mismo. Y como mascarilla, aunque tengo pendiente de probar otras, pues la de siempre, la mascarilla efecto hielo arándano, de tres minutos de Iberrocher también, queda frescor y luminosidad, trae 50 mililitros, me deja la piel súper mega fresca, yo la dejo eso en torno dos, tres minutos y luego me la retiro con un algodón, y me deja la piel muy, muy suave. Debo decir que como contorno de ojos, aunque lo he vaciado aquí, porque me resulta más cómodo que sacarlo del bote, estoy usando este, tengo aquí el bote porque me dieron uno nuevo, el Elixir 7.9, es un rolón de ojos, reactivador de juventud, con siete plantas, de Iberrocher también, yo os digo, a mi me es más cómodo aquí que el propio rolón, y es el contorno de ojos que estoy usando, tanto para el palpado inferior como el móvil, para los dos, y ese lo utilizo todos los días. Y luego tanto como crema de día como crema de noche, me estoy dando cuenta que uso todo de Iberrocher, menos el agua micelar, esta crema, es la Elixir 7.9, tengo ganas de probarla de hidra vegetal, esta tiene factor de protección solar 20, 350 mililitros, es así, como veis ya la tengo bastante bastadita, me quedará más o menos la mitad, me hidrata bastante, me deja la piel muy, muy suave, aunque es bastante cara, creo que ronda los 30 euros, una cosa así de precio normal, y tengo ganas de probarla de hidra vegetal, que creo que es algo más barata, pero esta me va bastante bien, si tenéis la oportunidad de probarla, de verdad la recomiendo, para pieles muy secas, muy sensibles, esta no os va a hacer ningún daño, y os va a venir genial. Y bueno, esta es mi rutina facial actualmente, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a mi a gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por vuestras visitas.